Al escondilero O al conejito Don Matías O al conejito Conejito salí de mi huerta Por donde te metiste Porque después ya no puede salir el conejito La puerta la iba para meterse Pero para salirse no la haya ¿Verdad? Porque como hay muchos juegos Ahí está el escondilero, ahí está el del conejito Espera al conejito salí de mi huerta Que quiere jugar Este Don Matías es divertido Por lo menos lo hace reír a uno Con sus tonteras Cuando le pitan es falta o qué? Tiempo Mira el tiempo Los penales Me vea rico andar jugando a esta hora Va a quedar como a las 12 La hora más fuerte 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 No 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 La hora más fuerte Bueno, tampoco. Estamos grabando con todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vamos con todo que dice angelito? no hombre angelito no se asuste no como no, ya me la tomé no se preocupe, ahorita ando pasiva ando bien controlada ahorita, no se preocupe este angelito le pega un buen susto y dice que cuando uno agarra así no suelta así dicen de que a fuerza pero quien dará la fuerza, digo yo, me pregunto ¿la dará Dios o la dará el diablo? el diablo entonces porque el de arriba es Dios es el que le da la gran fuerza mira lo que está diciendo Saludos para todos. Saludos para todos. Saludos para todos. Bueno, vamos a hacer la entrega de los balones. Vamos a poner el portero acá enfrente y cada madrina se va a tirar del balón ahí. Porque los porteros lo están preparando. De antemano el equipo de la Zuncuya le da gracias al canal ahí de Luis Alpareño, ¿verdad? Por haberlos prestado ahí a las madrinas. Ahí también hacen el don de por su hija. Acá la mía Carmen por su miterita que nos prestó. También las demás muchachas que nos han apoyado. Y el otro canal que si me he quedado sin entrarlo, pues ahí recuérdeme. O alguien más. El canal ahí de Luis también ahí por haberlos prestado a su hija. Yasmín en familia. Así que gracias a todos los que lo han hecho el favor. Lo han colaborado en esta fiesta. A los patrocinadores y a todos. Se le está dando la gracia. En nombre del club deportivo de la Zuncuya. Gracias a todos. Así que les damos un fuerte aplauso a todos acá. Porque se están hablando. Gracias a todos. Va, y él ya le quiere dar la pelota. Ahí está. Ya tenía que ser más grande el pelotazo. Bien, dale. Está aquí afuera. La mayoría se van a sentar para darse a la telegera. Se van a sentar y... En la foto del equipo, dicen. En la foto del equipo, dicen. Ahí, están ahí. En la foto del equipo, con los madrinos. ¿No la vas a estar tocando? Bueno... Solo ver, no tocar, dice. Para todas las personas de la reunión. Don Matías. Solo ver, no tocar. Lo bonito que estamos viviendo en esta tierra muy llenita. Si no es la noche, pobrecito de Elba. Le va a dar duro la esposa. Se van a estar rápido. Para estar tranquilos. Bonitos. Original. Nos invitamos a que vengan a disfrutar a estas fiestas. A estos... Y decirles que las metas patinas. Luego ya van a hacer el bueno de esta. Y tú no hicieras. Para la segunda salida. Bueno, aquí llevándole este video de Odilia Celaya y sus aventuras. Llevándole este video de la Zuncuya. Aquí van las madrinas marchando. Aquí van las zuncuyas. Aquí van las Zuncuya. Y lo veo. A ver, no hay una bella. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas guapas! Mientras hay una zuncuya. Mira, mira. ¡Muchas guapas! Bueno... ¡Muchas guapas! ¡Ajul! ¡Vamos, Pablo! Un saludito para todos los suscriptores allá en todos los países que el señor me los bendiga. Llevándole el siguiente video.